El director general de notarías de gobierno del estado, Gustavo Trovamala Heredia, señaló que los ocho fiats notariales que se otorgaron en este año son vacantes que quedaron luego del fallecimiento de ocho notarios en el estado. Y puesto que no son hereditarios, quedaron libres para ser otorgados a quienes cumplan con el requisito e hicieron su solicitud y procedimiento en tiempo y forma. Como lo ha dicho el titular del ejecutivo, nosotros recibimos X número de notarías al inicio de la administración y él dijo que no iba a incrementar ese número de notarías, lo cual sucedió. ¿Qué pasa? Durante el sexenio fallecieron ocho notarios. Cuando fallece un notario es una de las causas por las cuales una notaría queda vacante, de acuerdo al artículo 13 de la ley del notariado, que es la que rige la materia. Entonces, al quedar vacantes, el gobernador del estado, titular del ejecutivo, tiene la facultad para convocar a quienes se crean con derecho a aspirar a una notaría, convocar a estas personas para un examen de oposición, alrededor de 85, y no se van a ir más. Van a ser el mismo número de notarías que se van a entregar. Indicó que el otorgamiento de fiats notariales se llevó a cabo conforme a la ley y que la credibilidad de la institución no está en entredicho, pues todo se hizo conforme a la ley. Luego de la controversia que levantó la concesión de fiats por diversas acusaciones de abogados aspirantes a una notaría acerca de que fueron vendidas por tres millones de pesos, dijo que esto no fue así y que participó quien quiso y pudo cumplir con los requisitos. Pero no, los notarios fallecieron inclusive desde el 2010, ¿no? Fallecieron desde el 2010, otros desgraciadamente fallecieron, me parece que este año falleció el último de ellos, pero el tema es que hacer un procedimiento por cada vacante estaría bastante complicado. Ahorita ya ves cuántas casas se estuvieron levantando por el procedimiento. Entonces lo que se hace es hacer un procedimiento de convocatoria para que en este caso se cubrieran esas vacantes. Pues mira, yo creo que bien, porque el procedimiento se cuidó perfectamente bien, el procedimiento se hizo apegado a la ley. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estamos muy tranquilos, ¿no? Y contentos, así debe ser. No debe ser un plus hacer las cosas bien, ¿no? Es un deber que tenemos nosotros. Y yo cuando ingresé a esta dirección por invitación, pues me he dedicado a hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Y en este caso, en el procedimiento se hicieron las cosas apegadas a la ley. Aseguró que en el Estado había al recibir la administración de Gavino Cue 85 notarías, que son las mismas con las que concluye este sexenio, pues las que se otorgaron son las de notarios fallecidos del 2012 a la fecha. Las notarías vacantes eran las número 10, 16, 21, 44, 53, 54, 56 y 59. Dijo que estos notarios tienen 90 días para entrar en funciones, de lo contrario se les retiraría el FIAT. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexis Pinoza.